¡Diviértanse hoy con Mostacholandia! ¿Y qué tenemos en el menú del Dr. Mostachón para esta mañana? ¡Huevos! ¿Desayunó huevos ayer? Sí, y ha desayunado huevos los últimos 10 años. ¿Qué? ¿Por qué no lo sorprendemos con algo diferente? ¡Toma! ¡Tú sorpréndelo! ¡Olvídalo! La última vez que lo sorprendí me desarmó por toda una semana. ¿Y te gustaría que yo te desarmara la nariz? Está bien, le daré la sorpresa. El Dr. Mostachón Gallotronic hizo algo especial para su desayuno. Déjame adivinar. ¿Huevos mobius? ¿Chocolate cubierto con huevos batidos? ¿O melé de canario? Bueno, ¿entonces qué? ¡Hot Cakes! ¡Oh! ¡Hot Cakes! ¡Qué lindo! ¿Sabes lo que me gusta encima de mis Hot Cakes? ¿Qué? ¡Cerebro de pollo revuelto! ¿Piensas qué divertido, eh? ¿Sabes qué me gusta con mi cerebro de pollo revuelto? ¡Huevos fritos! Por un momento pensé que iba a decir cerebro de robot frito, doctor. No, porque ahí es donde frío los huevos. ¡Ahora tráeme los huevos! ¡Esperen un momento! ¡Gallotronic chatarra! ¿Saben qué día es hoy? ¡No! ¿Qué día es hoy? ¡Es el cumpleaños de Sonic! ¡Estupendo! ¡Sí! ¡Es un estupendo momento para darle una fiesta de sorpresa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No!